Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Una vez más me dirijo al campo de batalla, esta vez nuestro lugar de aterrizaje y luteo será zona de impacto. En el espacio donde aterricé hay una gran probabilidad de conseguir armas al instante, así que soldado si decides aterrizar en este lugar, opta por caer en esta dirección, ya que conseguir armas al instante es el secreto que definirá tu desempeño al inicio de la guerra. ¡Pobrecito! Se quedó sin conexión de internet, me tendré que llevar la baja, u otro lo hará. ¡Se acerca alguien más! ¡Rayos! Creo que se ha salido de la partida. Supongo que este es el último de su equipo, mala suerte la de este soldado, está completamente solo. Me estoy dando cuenta que este soldado es nuevo en el campo de batalla, por un momento pensé que voltearía a contraatacarme, pero parece que no. Puedo hacerle la ejecución ahora mismo, pero no estaría bien aprovecharme de su poca experiencia. Es más, mejor intentaré darle la mano. ¡Hey soldado, me escuchas! Al parecer sí me escucha. Si me escuchas, sígueme. Veinte crack, vamos a ponerte a salvo. Si te llegan a ver mis compañeros, no dudarían en matarte. Así que mejor retírate crack, busca cómo sobrevivir soldado. Tú puedes soldado. No le vayan a disparar a este soldado, es una orden. El que lo mate yo mismo lo ejecutaré. Pero capitán, es nuestro enemigo. Sus compañeros querían matarnos, darnos duro por el chiquito. Entiendo soldado, pero nosotros no somos como ellos. No le dispares, y no me preguntes por qué. Me aseguraré de que nadie de mi equipo lo mate, si llega a morir que no sea por mi equipo. Maldición soldado, te dije que no le dispararas. Ahora tendrás que dejarte abatir por él, para que pueda levantarse. Eso pasa por no hacer caso, y por ignorar las órdenes. Ya soldado, levántate y vete. Hazlo rápido, antes de que otro de mis compañeros te dispare. Ya muchachos, déjenlo irse. Posiblemente mis compañeros digan que estoy loco por dejar libre a un enemigo, y quizás tengan razón. Puedo ser un guerrero feroz, fuerte como un león, pero también siento compasión. Porque un día yo también era como él, buscaba cómo sobrevivir, y muy atemorizado. Nuestra compasión humana nos une el uno al otro, no en piedad o en condescencia, sino como seres humanos que han aprendido a convertir nuestro sufrimiento común en esperanza para el futuro. Muy bien, espero que este soldado logre vivir hasta el final. Si lo logra, la victoria será para él. Por ahora me centraré en mis batallas, y es momento de avanzar. Este lugar ya quedó vacío y despejado. Seguiremos rotando. Por aquí se escuchan pasos. Era solo uno. Su compañero intenta escapar. No me digan que es él. Ya veo. Tampoco quiere dispararme. Compañeros, es el mismo soldado de zona de impacto que ninguno dispare. Vamos muchacho, vete. Llévate un vehículo. Antes de que me arrepienta al dejarte vivo por segunda vez. Se ha retirado. Vengan soldados, avancemos por esta dirección. Por aquí hay un equipo enemigo. Muy bien, baja confirmada. Vamos, hay que avanzar. Vamos, hay que avanzar. Ya no quedan tantos enemigos. Espero que el soldado de zona de impacto haya logrado sobrevivir. Por ahora rushearé un poco. Necesito sumar unas cuantas bajas. Ya la partida está llegando a los últimos minutos. Por aquí escuché disparos. Se acerca uno. Son dos enemigos. Son dos enemigos. Rayos. Casi no la cuento. Al parecer no sobrevivió este soldado. Todo parece que el soldado de zona de impacto no logró mantenerse con vida hasta el final. Si llegas a ver este video, soldado, vuelve a intentarlo. No te rindas. Algún día serás el mejor jugador. Un guerrero puede llorar y sentir temor. Y hasta desanimarse. Pero jamás se rinde. Gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.